¿Qué les va a pasar? El día que se retiren, no existen más. El día que se retiren, más vale que junten todas las platitas que están ganando, porque el día que se bajen del auto, no existen más. Y eso me da lástima, me da broca. Yo no quiero ver los correoques, yo quiero ver los nuevos. Muy feliz, o sea, va pasando el tiempo y te va cayendo a poco la ficha de lo que se logró. Gente te saluda por la calle, por todos lados. Es un sueño de muchos años, es un sueño de vida, ¿no? Siempre quise ser campeón de ETC y hoy estoy cumpliendo un sueño. Y lo que pasa es que la categoría realmente cuando se inició, Alejandro nos apoyó a todos los pilotos muy bien. Yo te pago durante 20 meses y después no te pago 4 meses. ¿Tenés derecho al pataleo? No. Son unos cretinos. Yo te puedo asegurar que tú estás muy bueno que te sugera Alejandro Tuey, para que veas quiénes son la gente que él tenía llevado. Porque los amigos no se ven en las buenas, se ven en las malas. Exactamente. Entonces vos cuando necesitas una sobre, decís, che, tengo... Abuelo, decís, tengo 5 millones de dólares. ¿Cuántos amigos tengo? Tenés un montón. Cuando decís, che, loco, no puedo pagar la luz. Che, loco, no puedo pagar la luz. Yo creo que muchos pilotos no ayudaron a la categoría como la categoría los ayudó. Y tampoco, no popularidad te lo digo, hay una categoría tan sana como Top Race. Cuando vos vas a hablar con alguien, o pretendés hablar con alguien, lo mínimo que esperás del otro lado es una respuesta, porque lo mínimo que un ser humano merece es el respeto, ¿no? Y no lo viví así en ninguna de las dos ocasiones. Así que ya es como que me agotó. Esta situación me agotó, me sacó las ganas, y no tengo más ganas. Esa es la realidad. Hoy me preguntás, ¿tenés ganas de estar en Super PCO 1000? Y no, no tengo ganas. ¿Tenés ganas de estar en TC? Y no, no tengo ganas. ¿Tenés ganas de estar en Top Race? Y no, no tengo ganas. O sea, es una situación muy fea para vivir. La verdad muy fea, que la verdad no se la deseo a ningún deportista, ni a ningún profesional. El hincha es hincha, es parte de nuestro automovilismo. A mí me dolió el tema de los insultos, ¿no? Yo siempre trato a todo el mundo con respeto. La situación vivida en el podio fue fea, porque me insultaron. Bueno, no estuve bien. Y la verdad que a mí también se me salió a cadena, ¿no? Porque había ido al podio a festejar una carrera. Me insultaron y, lógicamente, también reacciono a veces. Generalmente soy bastante frío y no reacciono. Pero bueno, ahí reaccioné y, qué sé yo, son momentos, ¿no? Yo no meto todo en la misma bolsa. En el momento de calentura por ahí dije algo que no correspondía. Yo siempre digo que los hinchas que sean míos, que sean genuinos, no que sean porque sigan a una marca. Los que sigan a una marca, hay muchos pilotos en todas las marcas y yo quiero que mis hinchas sean mis hinchas. Así que la verdad es que con esta gente no va a haber relación, porque no quiero que haya una relación con gente que me insulta, que no ha analizado nada, que me dice que soy hincha de Ford y evidentemente no han escuchado lo que opiné del reglamento.